Vos son Gigi, Gamer y Valera. En esta ocasión traeos su episodio 11 de My Few Boy Friends. Te ha gustado y con el chico santo. Espero que vos guste. Episodio 11 Un hermoso domingo con cielo despejado. Hace solo. Salí de la cama y descorrí las cortinas para mirar al exterior. Dios, ¿por qué siempre está el tiempo en mi contra? Hoy tendría que estar nublado. Anoche hice una apuesta porque no podía dormir. Dije que si estaba nublado o llovía, no iría al emparejamiento. Si hacía sol... No voy por curiosidad. Solo estoy preocupada por si el emparejamiento de mi estudiante es un éxito o no. Eso es. Mi entrenamiento está en juego. Abrí el armario murmurando para mí misma. Aquí me pongo... Ir poco arreglada. Mi ropa de instructor habitual. Kimono. Hmm... Con kimono. Sí, con kimono. Voy a un evento de emparejamiento, así que... Un kimono, quizás. No, no puedo destacar entre la gente. Así que negué ese pensamiento. Hmm... Un vestido familiar me llamó la atención. El primer regalo que me dio Honichi. Lo saqué y lo abracé. Reuní fuerzas y decidí llevar el vestido con una chaqueta. Y me dirigí al lugar. Tu hija es aún más hermosa persona. ¡Qué envidia! Oh, por favor. Tu hija es mucho más caballeroso de lo que se ha escuchado. No puedo parar de observar sus encantos. Me pregunto qué estará haciendo Gainer. Miro por la ventana. Dicen que el pie más refleja tu ánimo. Pero está despejado. No hay ninguna nube. Está callada y las únicas que se lo pasan bien son nuestras manos. Di algo, Honichi. Disculpa, mijo. Es algo tímido. Quizá esté incómodo porque nos estamos divirtiendo aquí. Siento no haberlo notado antes. ¿Qué? No. Me hablaron tan de repente que no pude responderles de forma adecuada. Sé que tengo que tener cuidado, pero no puedo hacerlo bien. Lo sé, pero no funciona. Deja que nos vayamos. Divertidos. Divertidos. ¿Qué? Espera. Aún no estoy preparada. Seguramente está asustado por haberse quedado a solas con la chica. Me senté en un sitio donde Honichi no podría verme y usé el menú para cubrir mi rostro. Les miraba de vez en cuando. Es guapa. Parece de otro mundo. Al parecer la pretendiente no podía aguantar más el silencio y abrió el menú. Lo miraron juntos. Tendrían que haber hecho eso antes. Solo estás nervioso. Por eso no actúas con naturalidad. Puedes hacerlo si te calmas y haces lo que te he enseñado. Sé que puedes. Al parecer habían pedido un postre. Después de un rato, llevaron pasteles a la mesa. ¿Le gusta la tarta de manzana? ¡Qué adorable! No, no. Eso no es lo importante. Tengo que concentrarme en lo que está pasando. Me esforcé por escuchar cada palabra. Sinceramente me hacéis luz sin conocerte. Tu compañía pública me haría favorita. Gracias. Y su conversación se terminó. Habla. Habla. El silencio continuó. Disculpa. Yo... Se está levantando. Seguidla. Preocuparse por Konichi. Observar y esperar. Observar y esperar. Vi que ella se levantaba de la mesa y examiné a Konichi. ¿Qué tengo que hacer? Después de todo este trabajo. Sentí pena por él. Debería ir a verla a ella. Me levanté de mi sitio sin que Konichi me viera. Y salí de la cafetería en pos de la pretendienda. Me siento mal por ella. Debería haber trabajado más en la práctica. Me siento culpable como instructora. Cuando entré en el lavabo, la chica estaba en el tocador hablando con alguien por teléfono. Me senté junto a ella, mirando al espejo como si también fuese arreglarme el maquillaje. Por suerte, estábamos separados por un biome, así que no podía verla. Oye, no es para nada el chico que esperaba. Quizá hablaba con su amiga, por el tono que empleaba. Bueno, está bueno y eso, pero no habla. Eso duele. Estoy avergonzada. No he podido hacer que lo consiga. Bueno, a veces sí que habla. Pero es un sos. Sí, ya veré lo que pasa. Ya que estamos aquí, ¿te apetece ver el jardín conmigo? Tiene unas reseñas geniales. Quizá le aburría y por eso sucedió ir al jardín en cuanto volvió a la mesa. Así que se fueron de la cafetería. El jardín. Paré la cuenta y lo seguí de lejos. ¡Madre! Caminamos bajo el arco de platas y una fuente y flores de colores vivos salieron a nuestro paso. Sentí como si estuviéramos en un mundo de fantasía de lo bonito que era todo. Increíble. No hay duda que un jardinero de fama mundial ha diseñado esto. Y recuerdo haber visto una foto a doble página de este lugar. En la vida real era mejor que en la foto. Tenía sentido que lo promoviesen tanto. ¡Qué bonito! Parecía enamorada con el lugar. Y mira a mi alrededor. Encantada. La chica se sentó en la metedora con forma de jaula para pájaros. Era para una sola persona. Así que Junichi se quedó de pie a su lado. Parecen el príncipe y la princesa de un cuento de hadas. Me escondí tras un pilar y los observé. Esta flor también es bonita. Me pregunto cómo se llama. Son lilas. Puedes encontrarse con frecuencia en las calles europeas. Normalmente tienen cuatro pétalos, pero a veces tienen cinco. ¿En serio? Se dice que aquel que encuentre los cinco pétalos encontrará el amor de su vida. Las flores no hay que hay a tu lado son. Hablaba con decisión, como si fuese una persona diferente a la de la cafetería. La pretendiente parecía feliz con él y le miraba de forma distinta. No sabía que supiera tanto sobre flores. Ha investigado para este día. Sabe las flores que hay en este jardín. Me giré al oír una voz familiar. ¡Directora Shizuka! Hola, beja reina. Es como si este jardín existiera para transformarte en un hada encantadora. ¿Verdad que sí? No podía apartar la mirada de ti. Coincides con este ambiente como si se tratase de un cuadro. ¿En serio? Entonces debería arrancarte los ojos. ¡Qué violenta! ¿Qué ocurre, beja reina? Maldecí mentalmente. Odiaba la forma en la que hablaba. Como si lo supiera todo. Estás preocupada por él, ¿verdad? Al parecer mis dudas le llegaron. Pues intentó calmarme. Después miró a Honichi. Vino a pedirme consejo desesperado y me preguntó qué temas les gustaban a las mujeres. Ya veo. Así que va en serio con esto. Ha pasado por mucho. Me alegro. Tiene buena pinta. Es todo gracias a mis clases. Así te sientes de verdad. El director me miró como si supiera lo que estaba pensando. Algo me dolió en el pecho. Al volver la mirada, Honichi y la pretendienta caminaban por el jardín mientras la explicaba sobre las flores. Entonces, los niños inocentes con pistolas de agua salieron cubriendo. ¡Te atraparé! ¡Chúpate esa! ¡Cuidado! Pero estaban demasiado concentrados en las flores, así que no prestaron atención a los niños. El agua alcanzó a la pretendiente, que perdió el equilibrio de la sorpresa. Honichi no pudo reaccionar a tiempo. La pretendiente cayó al suelo y todos los mismos miraron. Los chicos se fueron y el lugar se sumió en el silencio. Podía ver el rostro ruborizado de la pretendiente aún desde mi posición. Su vestido blanco puro se había mojado y se había manchado de pago. Honichi bajó los brazos lentamente. Quizá no sabía qué hacer. Se quedó ahí, mirando a la pretendiente. ¡Dale la mano, Iyuta! ¿Qué cojones? Maldijo en voz alta y se levantó ya sola. Honichi buscaba algo que decir. Sería de piedra. ¿Te parece gracioso? Vamos, ríete. ¿Qué? Te has limitado a mirarme con esa mirada fría. Crees que es vergonzoso, ¿verdad? Esto no va bien. ¡Por Dios! Para, abeja reina. Ignoré a Shizuka y me apresuré hacia Honichi. Apenas llegué a ellos cuando la pretendiente ya había alzado la mano. Slump. ¿Gamer? ¿Quién coño eres? Vaya. Me di cuenta de lo que había hecho. Me arrepentí de la tontería que acababa de hacer. Pero tenía que explicarme. Así que me presioné la mejilla y la miré. Estás con otra. ¿Estás bien? Honichi me giró hacia él. Pálido. Tú. Detenerle. Sonreírle. Echarle la bronca. Detenerle. Espera. No soy la que se ha metido en medio. Ni siquiera me duele. No pasa nada. Pero está hinchado. Ah, sí. Hace un buen día. ¿Te has dado la cabeza o algo? Traté de relajar el ambiente, pero en su lugar hice que se preocupase más. Suspiré y me di cuenta de que me dolía la mejilla derecha cada vez que hablaba. Me aguanté y la miré. Este chico es un perdedor que no comprende para nada a las mujeres, pero ha estudiado para este día y ha practicado mucho. Le gustas. ¿Qué? ¿Y quién coño eres tú? Soy. La duda me embargó y no pude contestar a su pregunta. ¿Puedo decir que soy su instructora? Mire de reojo a Junichi. Déjame adivinar. Eres su ex, ¿verdad? Nos has seguido porque no podías superar lo vuestro. Mal interpreto mi silencio, así que trate de explicarme. No, yo soy... Oh, así que finge ser dulce y esperas que Junichi vuelva a quererte. ¿Quién? Escucha. Vaya, qué flores más hermosas. ¿Qué? ¿Quién eres? Asizuka me interrumpió y caminó hasta la pretendiente con una sonrisa gentil. ¿Sería un pecado robar estas flores para mí solo, mi Lady? ¿Qué? Vi cómo se roborejaba levemente. Oh, se enamoraron de él. Asizuka es el director de una academia de amor. Puede hacer que una pretendiente llena de rap se enamore de él. Increíble. Ahora, vámonos. ¿Qué? Tomar la mano de Junichi, no te quedes ahí parado. Es nuestra oportunidad. Vamos. Oye. Agarré la mano de Junichi y eché a correr. No había vuelto atrás, pero... Corrimos y llegamos a un lugar donde la pretendiente y los demás no podían vernos. Lo siento, he arruinado tu emparejamiento, pero... Estoy segura de que no habría acabado bien ni aunque nos lo hubiéramos interrumpido. Pero las cosas no irán bien para Junichi justo por eso. No pude detenerme ni aún a sabiendas de ello. ¿Te duele? ¿Eh? Junichi me acarició levemente la mejilla. Lo siento, es mi culpa. Eso no es verdad. Cuando la pretendiente se cayó, no intentó salvarla. Pero ahora se preocupaba por mi mejilla. Las mujeres lo intimidan, pero está tocando a una preocupado por si le duele o no. Estoy bien. Sinceramente duele un poco y estoy segura de que está hinchada, pero no quiero que se preocupe. Deberías ponerla hielo. No pasa nada. Volver a ella. Tengo que decírselo. Estoy segura de que el director la está calmando. Seguramente pueda arreglarlo si vuelve ahora mismo. Tu emparejamiento... ¿Por qué no puedo decirle que vuelva? Es mi trabajo animarle. No pasa nada. ¿Te rindes? No. Junichi habló con firmeza. Me preocupas tú. No me importa el emparejamiento. Debería haberse preocupado por la pretendiente cuando se cayó tanto como se preocupa por mí. Entonces habría acabado siendo un éxito. Idiota. Quería decírselo, pero no pude. Porque sé que se preocupa por mí. Está más preocupado por mí que por ella. Sinceramente me alegre de saberlo. Y hasta aquí el episodio 11. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir una notificación a los siguientes vídeos que subo. Y al siguiente que suba, será el final bueno y el final feliz. Espero que veráis los dos. Gracias por verme. E de Ika logo. ¡Suscríbete al canal!